Así iniciamos con las informaciones del día a través de las batallas de canal 21 Nuevas tarifas del agua asustan a San Cristobalenses La factura marca cantidades exorbitantes que van desde los 15 millones de bolívares hasta los 62 millones de bolívares Denunciaron usuarios de la empresa estatal Reportan peligro en la vía entre Seboruco y La Grita Derrumbes y deslizamientos en el sector El Azul Sindicatos irán a la calle este primero de mayo Gremios en el estado Táchira realizarán una concentración y marcha este primero de mayo En el marco del Día Internacional del Trabajador Más del 50% de los venezolanos valora negativamente el servicio de electricidad El Observatorio Venezolano de los Servicios Públicos indicó que de manera periódica En las ciudades del occidente del país se han obtenido los porcentajes más bajos de evaluación positiva del servicio eléctrico Motorizados protestan la modalidad de mensajes para surtir combustible en barinas Llegaron a la gobernación para reclamar porque a ninguno les había llegado la asignación automatizada Rusia produjo primer lote de vacunas contra el COVID-19 para animales Con audiencia reducida por medidas de bioseguridad, beatifican al doctor José Gregorio Hernández El médico de los pobres y a quien los feligreses piden con frecuencia que interceda por ellos para ser sanados Fue beatificado este viernes en Caracas entre apelaciones para que ayude a superar la pandemia de COVID-19 Lluvias han afectado a 55 barrios de Cúcuta Y así despedimos, Canal 21 Informa, recuerden seguirnos Instagram y Twitter, arroba Telecanal 21, arroba La Voz de Ale Será hasta una próxima oportunidad, Alejandra López ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!